Buenas chicos, antes de empezar con este tutorial os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones del Galaxy A15 y cualquier otro celular Samsung OK. Dicho esto chavales, empecemos. Para poder abrir una ventana en pantalla dividida, vale, primero vamos a tener que abrir la primera aplicación, por ejemplo, que quieres abrirla en pantalla dividida, por ejemplo, abro Facebook, salgo de aquí. Ahora le doy aquí a este botón, te va a salir todas las aplicaciones que tenemos abiertas en nuestro celular, le daremos un clic aquí en este icono o le das un clic aquí y presionas, vale, y sueltas y queda ya, ahora solo queda abrir otra ventana aquí, mira, abro contactos, vale, en este caso como no tengo internet no se me abre Facebook, vale, pero bueno, aquí ya tenemos la, si ponemos el dedo aquí en medio podemos arrastrar así, vale. O bien, haces de esta manera, mantienes el dedo presionado aquí y mira como queda y lo soltamos, como os he dicho, o hay la segunda opción que sería, le das aquí, le das al icono de la aplicación y aquí le damos abrir en vista de pantalla dividida. Le damos aquí y sería lo mismo, vale, solo tenemos que darle clic aquí, buscar otra aplicación para abrir en pantalla dividida, como por ejemplo la cámara del celular, vale, y nada. Aquí tengo yo mi galería de fotos, tengo la cámara aquí abierta y esto sería todo por hoy, chicos. Si te ayudé, no olvides ponerle me gusta al video, mira, para, tenemos este, a ver, vale, sería aquí para subir, dejar una pantalla más grande que la otra, para cerrar le damos un clic aquí y aquí esto lo cerramos, vale. Pues nada, un saludo a todos, chao, chao y nos vemos en el próximo video.